En un bol deja el jugo de naranjas, vino, mostaza, merquén, revuelve. Agrega los frutos para que se marinen. Condimenta los frutos con sal, pimienta y cocínalos en la Air Fryer de Philips por 15 minutos a 180 grados. Para la salsa, mezcla la mermelada, mostaza, crema, merquén, sal y revuelve. Sirve los frutos de ala con la mermelada encima. Disfruta de estas alitas de pollo ideales para picotear junto a la Air Fryer de Philips, el sabor que te gusta sin culpas. Gracias. Gracias.